Hablemos de otra visita que recibimos hoy en nuestras instalaciones. Se trata de un hombre que asegura que su vida peligra ya que su expareja sentimental atenta contra él. El viernes yo salgo de mi residencia a eso de las 12 del día a sacar el carro de la marquesina. Veo una Nissan Note Gris al frente. Cuando saco, voy y saco el carro y lo parqueo en el frente de la puerta, siento que cerro una puerta. Cuando giro, veo a mi esposa ahí. Digo, oh, ¿qué tú haces aquí asombrado porque estamos separados? Y ella le dice, pero mira papi, ella, él no me quiere dejar entrar a mi casa. O sea, que ya andaba con otro señor. Sí. Cuando él viene, me encañona. Yo estoy abriendo la puerta y logro caminar rápido. Entonces ahí ella viene con él y yo cojo el celular que no tiene clave y comienzo a grabar. Cuando estoy grabando al señor, el señor me agarra y me dice, pasa el celular, pasa el celular, tú me estás grabando, tú me estás grabando. El video está ahí. Con una pistola. Con una pistola. Y yo temo contra mi vida a la procuradora que por favor, que tú me cartas con el asunto. Que cómo es que esta persona me pregunta, que cómo yo averiguo el nombre de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!